No, mami, sí. ¡Eh, eh, 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 eh! Policía, hermano, el cuerpo y el marrano, hermano, el cuerpo y el marrano. Oye, no te olvides que no te olvides que no te olvides y matas a los colosios. Porque no te olvides que no te olvides que no te olvides. Te repito, yo ni voto.